Adiós, manita querida, y adiós, ¿qué te voy diciendo, manita, y por qué no me contestas, manita, oh. Tío, te tanto dale al pilón, tío, tío, para engordar un cochino y comprar un camiso, tío, tío, allá arriba en aquel cerro, tío, tío, está un matrimonio civil, tío, tío, si que sola ven, me burro con el pescuezo de violín, tío, tío, si por tu marido es tío, 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 un camisón de cretona no me lo ha llegado a dar, tío, 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 yo no quiero hombre casado, tío, 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 porque quiere a matadura, tío, tío, yo quiero unos solteritos que huele a piña madura, tío, tío, allá va la cara de diablo, tío, 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 de corazón de demonio, tío, tío, que tiene la lengua negra de levantar testimonio, tío, 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 y la zoqueta se cree, tío, tío, que todo se lo merece, tío, 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 y vive en un piazo de rancho que el viento se lo estremece, tío, 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 tío. Mi nombre es Edelmira Jiménez. Bueno, yo tengo que darle duro a la mano esta de esta para que se le salga la concha, que ya se le está saliendo la concha. Bueno, yo y mi hijo pilamos a dos manos el maíz, ya en media hora lo pilamos. Bueno, voy a sacar el maíz para sacarle la concha del maíz. Así voy a sacar porque así me enseñó mi mamá. Lo pongo a sancochar, lo estrujo bien y le saco la chicha del maíz y ahí entonces lo muelo y ahí hago las arepas. La vecina también viene, nos ayudamos y pilamos dos manos y así se pila bien el maíz rapidito en dos manos. Tío, 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 tío.